El proyecto se llama DOCSUD Mi Lugar en el Mundo y lo valioso es eso, de que ellos están trabajando con su barrio. Fueron pasando los años, 2010, 2011, siempre abarcando la misma problemática y expandiéndonos a toda la comunidad. Ir agregando cada año es como que veníamos con más experiencia y nos largábamos, salíamos de la escuela. Cuando lo empezamos en el 2009, surge con el problema, nosotros por grado teníamos muchos chicos asmáticos. Era común tener 6, 7 chicos asmáticos, cosa que en otras escuelas no pasaba. Entonces, cuando empezamos a investigar, la presencia del polo petroquímico a pocas cuadras del colegio era el gran influyente en esto. Partiendo de esa problemática, con el trabajo del método científico, empezamos a formular hipótesis, investigamos para armar el marco teórico, hicimos entrevistas, encuestas, hasta elaborar la conclusión. Lo bueno es que, eso fue en el 2009, si vos vas retomando el trabajo, porque cada vez que los nenes iban llegando a sexto, retomaban el trabajo anterior, es asombroso ver cómo fueron mejorando. Ya la problemática no es la misma, hubo que cambiarla. Nosotros, en el grado, es raro encontrar algún chico asmático, o con manchitas en la piel, o todas las otras consecuencias que traía el vivir en un lugar con el suelo contaminado y el aire también. A medida que fueron pasando los años, se tuvieron que ir cambiando la problemática, la hipótesis, y sobre todo con el surgimiento de Acumar, uno ve cuando empezaron a trabajar en la zona, uno hace las caminatas, como todos los años hacemos con los chicos de sexto, que van tomando fotos, el tema de las empresas, ya todo va cambiando, va cambiando la cantidad de empresas que encontrás en el polo petroquímico, o si bien están, en las condiciones que funcionan. Ahora no es común, a determinada hora del día, salir al patio y sentir diversos olores que vos sabías, esto proviene de tal fábrica, esto es porque están quemando acá, está funcionando la planta de coque, ya es raro. Yo que hace 10 años que soy maestra acá, cuando empecé como maestra, salí al patio y identificaba sin colores distintos, y ahora eso no se ve. Música 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 Música